de YouTube. Se está iniciando. Paulina, tú nos bajas. Ya estamos. Bueno, Paulina, tú nos bajas. Ya estamos transmitiendo. Fernando, puedes comenzar. Señor Jorge Tavilo Álvarez, rector de la Universidad Católica del Norte. Doctor Mario Orlando Contreras, presidente de la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales, sigla. Doctor Carlos Romeo Casabona, conferencista inaugural de estas jornadas. Doctor Cristian Checler Corona, subdirector del Magíster en Derecho de la UCN. Distinguidas autoridades, expositores, expositoras, invitados especiales, alumnos, alumnas, y a todos los espectadores que nos están viendo a través del canal de YouTube de la Escuela de Derecho UCN Coquimbo y a todos aquellos que estén viendo la transmisión desde los distintos países de Latinoamérica y Europa. Tengan todos ustedes muy buenas tardes. Antes de comenzar, le informamos que la vicerrectora de sede de la Universidad Católica del Norte, la doctora Elvira Badilla Poblete, y el doctor Casoraliste, vicedecano de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UCN y director de la Escuela de Derecho de Coquimbo, se excusan por no poder asistir por inconvenientes de último minuto, propios del cargo, y envían sus más cordiales saludos y deseos de éxito a la jornada. Bueno, les damos la más cordial bienvenida y agradecemos vuestra asistencia a esta tercera jornada del ELKI de Ciencias Penales, titulada Delitos contra la Vida, la Salud Individual y la Salud Pública, problemas clásicos en contextos modernos de crisis, especialmente organizado por la Escuela de Derecho de la UCN Sede Coquimbo y patrocinada por el Magíster en Derecho UCN, la Sociedad Internacional Germano-Latinoamericana de Ciencias Penales y la Asociación Regional de Fiscales de la Región de Coquimbo, para así continuar con un plan de actividades de la Escuela de Derecho año 2020, que busca incentivar el fortalecimiento de los lazos entre la academia y diversos operadores jurídicos, abogados y miembros de instituciones públicas vinculadas al derecho penal. Se trata de acercar el desarrollo dogmático y académico a las inquietudes prácticas de la litigación y del ejercicio profesional, a fin de que ambas miradas tengan un espacio de encuentro y de enriquecimiento recíproco que contribuya a elevar la calidad de los debates siempre en pro de la promoción de una cada vez más sólida y fecunda formación jurídica que satisfaga la legitimidad de las decisiones judiciales. De ahí que precisamente se explique el tema seleccionado para iniciar este propósito, dando por descontado el interés que la materia provoca por sus dificultades teóricas y prácticas. De este modo, para iniciar la actividad que nos convoca, a continuación queremos dejar con ustedes al doctor Cristian Checler Corona, subdirector del Magister en Derecho UCN Coquimbo. Muchas gracias Fernando, muy buenas tardes a todas y a todos quienes nos están viendo en este momento a través de la transmisión por el canal de la Escuela de Derecho UCN Coquimbo en YouTube. Quiero saludar especialmente en primer término a los doctores Carlos María Romeo Casabón y Mario Orlando Contreras quienes nos acompañan en esta ceremonia, a quienes transmito los saludos de nuestra vicerectora de sede, de la doctora Elvira Vadilla Poblete y al vice decano el doctor Camel Casore Aliste que por distintos problemas no pudieron acompañarnos en este momento. Pero quienes envían sus cordiales saludos y agradecimientos a ustedes por participar en esta ceremonia y a todos quienes nos están viendo en este momento. Me toca representarlos a ambos para dar el saludo de bienvenida de estas terceras jornadas del ELQ de Ciencias Penales, un evento que ya se ha hecho tradicional en la Escuela de Derecho UCN en Coquimbo y que este año aborda los que probablemente son los problemas más clásicos en el derecho penal, los delitos contra la vida y los delitos contra la salud individual, a lo que se agrega sin duda por la contingencia del COVID-19, los delitos contra la salud pública. Este año contamos con 36 expositores entre el conferencista central y los ponentes de cada mesa de 12 países de América y Europa, México, España, Colombia, Guatemala, Perú, Panamá, Bolivia, Italia, Paraguay, Brasil, Venezuela y Chile, lo que transforma sin duda a estas jornadas en las primeras jornadas internacionales del ELQI y que además permite, de la mano con la alianza que hemos formado con la sociedad germano-latinoamericana de Ciencias Penales, sigla, que tengamos la versión más internacional sin duda de las que hemos realizado hasta ahora y que además nos permite pensar en el próximo año y los siguientes, no solamente en las cuartas jornadas que ojalá también tengan esta connotación internacional, no solamente por el COVID, ojalá sea ya sin el contexto del COVID-19, sino que por las distintas alianzas y lo que esperamos poder lograr en estas jornadas del ELQI. Quiero agradecer especialmente a quienes han patrocinado este evento, al Magíster en Derecho de la Universidad Católica del Norte que inicia además su periodo de postulaciones para el año académico 2021-2022 en Coquimbo, a la Asociación Regional de Fiscales del Ministerio Público que ha estado desde la primera versión de este evento y sin duda la Sociedad Germano-Latinoamericana en representación representada acá por el doctor Mario Orlando Contreras con quienes además esperamos tener sin duda una fructífera alianza para los próximos años. Estas jornadas estarán distribuidas en diez mesas. Estas diez mesas contarán componentes destacados penalistas de Latinoamérica y Europa y además con una conferencia inaugural que es la que disfrutaremos en los próximos minutos y donde tendré el honor además de presentar a nuestro invitado especial para estas jornadas. En cada una de las mesas se discutirán no solamente cuestiones de derecho penal sustantivo sino también de criminología victimología político criminal política criminal derecho procesal penal y derecho penitencial cumpliendo así con el espíritu de estas jornadas que no son solamente unas jornadas de derecho penal sino que unas jornadas de ciencias penales. Muchas gracias a todos quienes nos están viendo en este momento espero que se queden en estos tres días tenemos una gran conferencia inaugural y diez mesas para disfrutar debatir y compartir en torno a las ciencias penales. Muchas gracias Fernando. Nos agradecemos las palabras del doctor Cristian Checler Corona y a continuación el doctor Mario Orlando Contreras presidente de CIGLA nos entregará unas palabras de bienvenida. Adelante profesor. Muchas gracias Fernando por la correlatividad de la palabra. En primer lugar quiero agradecer al señor rector de la Universidad del Norte el señor Jorge Toribio Álvarez rector de aquella universidad a la señora vicedecana de la facultad de ciencias jurídicas al profesor invitado doctor Romeo Casabona muy particularmente quiero agradecer al señor vicepresidente de la sociedad germano-latinoamericana de ciencias penales aquí presente el doctor Cristian Schiller Corona un gran miembro activo de nuestra institución internacional sin lugar a dudas ya las terceras jornadas del ELKI de ciencias penales han trascendido más allá de esta división geográfica de la cordillera de los andes y se ha reflejado en todo el cono sur abarcando desde el río Bravo hasta Puerto Williams llevando toda la voz de los distintos sectores agentes y profesores y académicos de las ciencias penales como quedó claro que esta propuesta que se hace en el marco de alianza entre nuestra institución internacional y aquella que está enmarcada en el Valle del ELKI fija hacia adelante un camino que puede consolidarse en todos los estamentos del derecho penal por un lado desde la ampliación hacia las ciencias penales pero sobre todo como se dijo en la presentación que nuestro estudio sirva para tamizar las sentencias del poder judicial si ese es el objetivo de estas de estos encuentros académicos hemos avanzado en un gran paso triste sería en todo caso que nuestras propuestas nuestras videograbaciones nuestro material de contenido queden a veces adormecidos y aletargados solamente en las bibliotecas y que de vez en cuando se le pasa el plumero para repasar alguna de las de las notas esa intención desde la sociedad germano latinoamericana de ciencias penales ahondar profundizar sobre todo en este punto de vista llegar al justiciable llegar a la resolución del conflicto mejorar todas las aristas sociales que debe limar el derecho penal en general y muy particularmente nosotros como agentes debemos abocarnos desde nuestro puesto de trabajo para que utilicemos dos cosas una ciencia concreta y sobre todo la democratización del conocimiento vaya mi agradecimiento afectuoso a todos los organizadores de Chile que se han brindado y hay un trabajo muy patente atrás de esta imagen que no se lo ve de esta manera virtual pero que si lleva su laborioso cansancio atrás de aquello y quiero decir que dejo inaugurada desde esta institución estas jornadas terceras jornadas del ELKI de ciencias penales que seguramente serán muy fructíferas para la comunidad académica del país trasandino un abrazo a todos y quedo a su disposición en la apertura de estas jornadas agradecido agradecemos las palabras del doctor Mario Orlando Contreras a continuación dejo con ustedes al doctor Cristian Checler Corona subdirector del magíster en derecho de la UCN quien presentará nuestro invitado a cargo de la conferencia inaugural el doctor Carlos Romeo Casabona palabra suya profesor muchas gracias Fernando me corresponde nuevamente hablar lo hice hace un momento en representación de la vicerrectora y el decano y ahora lo hago de una forma muy especial porque me corresponde presentar a un destacadísimo profesor quien además es mi maestro y el maestro de algunos de los ponentes en estas jornadas de hecho el profesor doctor Andrea Perín en un rato más le corresponde estar en la primera mesa y también es uno de los discípulos del profesor Romeo Casabona quien desde ya agradezco que haya aceptado nuevamente la invitación para abrir un importante evento en Chile hace un par de años fue la jornada nacional de derecho penal que como universidad católica del norte en conjunto con la universidad de Antofagasta organizamos en esa ciudad y ahora en las terceras jornadas del ELCI de ciencias penales para presentar al profesor tengo que hacer un resumen muy muy ejecutivo porque hay una larga y fructífera trayectoria científica académica del profesor Romeo Casabona quien es licenciado en derecho doctor en derecho y doctor en medicina por la universidad de Zaragoza España además de diplomado superior en tecnología por la universidad Complutense de Madrid catedrático de derecho penal de la universidad del país vasco director e investigador principal de la cátedra de derecho y genoma humano fue fundador y director en su momento del centro de estudios criminológicos y decano de la facultad de derecho de la universidad de la laguna también en España y magistrado suplente de la audiencia territorial de Zaragoza en su producción científica los números son impresionantes sin duda autor de más de una veintena de libros coautor de más de 50 obras y más de 200 artículos a su haber editor de una serie también extensa de libros y varias publicaciones en siete idiomas fundador y director de la revista de derecho y genoma humano sin duda una de las más importantes en la materia a nivel de habla hispano a nivel mundial también miembro fundador de la red internacional de bioderecho ha recibido innumerables premios entre ellos el premio extraordinario de doctorado en derecho por la real academia de medicina de Zaragoza miembro permanente de la real academia de medicina que recién nombrábamos y la real academia de jurisprudencia y legislación doctor honor es causa por seis universidades iberoamericanas y españolas podría seguir así con una larga presentación que sin duda no da justicia a la gran calidad académica y humana sobre todo del querido profesor Carlos Romeo Casabona que hoy dará una conferencia titulada principio de transparencia falsas noticias y salud pública en el derecho penal profesor un gusto contar con usted y la palabra es toda suya para esta conferencia inaugurada en primer lugar buenas noches a todos los asistentes a estas terceras jornadas del ELKI de ciencias penales que es lo que nos convoca a todos y no puedo dejar de añadir la satisfacción que me produce de participar nuevamente en un acto académico en Chile y en concreto en la clasificación de la Universidad Católica del Norte como ya dijo el profesor Schegler ya tuve ocasión de estar con anterioridad y lo que lamento y lo digo así de manera espontánea el no poder estar presencialmente en Coquimbo porque conozco la zona pero no Coquimbo y bueno estaba ilusionado de conocer mejor el país quiero también saludar a las autoridades académicas que aunque no nos han podido acompañar en la inauguración pues estaban comprometidas a ello y bueno a última hora como ya ha dicho don Fernando pues bueno así pues no les ha sido posible quiero saludar también al doctor Mario Orlando Contreras que bueno la verdad es que me produce una satisfacción y no he tenido oportunidad de comentárselo antes que me alegra que coincidamos en esa vinculación hacia el área germánica de las ciencias penales que es donde yo también me formé mis primeros estudios post graduado pues fueron en varias universidades alemanas y he seguido manteniendo mis relaciones académicas y presentes académicas de esa entidad en pues una decena más o menos a estas alturas ya de universidades o institutos bueno yo quería también saludar de manera especial a mi querido Christian Scherzler Corona que efectivamente tuvimos ocasión de compartir durante varios años periodos que bueno supusieron un gran sacrificio para él pero para lograr al fin y al cabo lo que consiguió verdad doctorarse brillantemente en en la universidad de Deusto aquí en Bilbao en España y bueno la verdad es que nuestra colaboración pues ha continuado y este es lo de hoy el acto de hoy es un ejemplo de ello y ciertamente quiero aprovechar la oportunidad de que al profesor Andrea yo digo siempre Perin sé que es Perin pero me he quedado con esa manera de pronunciarlo bueno pues con el que también tuve la satisfacción de ser su codirector de tesis doctoral con el profesor italiano catedrático de derecho penal de la universidad de Trento de donde es originario también académicamente el profesor Perin y he visto en algún sitio que estaba Juan Pablo Castillo Morales y no puedo dejar de saludarle también porque he tenido pues una estrecha relación académica y personal con él incluso visitando esas tierras desérticas del norte de Chile con el profesor Andrea Perin bueno pero vamos a centrarnos sobre el tema que se me propuso y que ya ha mencionado el profesor Sergio yo fíjese prefiero utilizar aunque yo creo que no es algo totalmente irrelevante la expresión noticias falsas o falsas noticias como figura en el título de mi intervención en lugar de fake news que es verdad la expresión más generalizada ahora con las grandes influencias lingüísticas y no solo lingüísticas que nos vienen fundamentalmente de los Estados Unidos pero de todo el ámbito anglosajón el español tiene sus propias palabras se entienden se pueden hacer entender en otro sitio más y por tanto nos vamos a quedar con ello pero sí que es cierto que se utiliza mucho la expresión fake news y bueno pues ahí está como otra alternativa para saber dónde buscar si alguien quiere profundizar en estos temas que son de reciente aparición no solo vinculados con la pandemia del llamado coronavirus sino con otros otras actividades universales o que rebasan las fronteras nacionales podríamos decir con mayor precisión en procesos fundamentalmente que han sido de carácter electoral o sea en el ámbito político y entonces bueno pues se considera que internet el sistema de redes que tenemos que nos conecta a todo el planeta y sobre todo dentro de esta red las redes llamadas redes sociales que todos conocemos o usamos o por lo menos hemos oído utilizar por otros colegas o familiares etcétera podríamos decir que antes de hablar de la pandemia pues que no es un fenómeno nuevo verdad este de la difusión de noticias falsas porque se ha utilizado en diversos procesos electorales quizá el más famoso habría que decirlo ya con cierta relatividad fue el de las elecciones norteamericanas anteriores a las acabadas de celebrarse que también tiene sus complejidades en las que no nos corresponde entrar bueno pues parece sí que se confirmó que hubo digamos una gran difusión de noticias falsas en contra de uno de los candidatos de una verdad de los candidatos que era esto de la señora Hillary Clinton que bueno pues tuvo que sufrir precisamente pues uno de los impactos más fuertes de la difusión de noticias falsas contra su persona y contra su campaña electoral y bueno se dice que pudo contribuir a que el proceso electoral y sus resultados inclinase en favor del otro candidato que fue el presidente Trump Donald Trump hasta estos momentos en que corresponde proceder la sucesión presidencial con el nuevo presidente electo bien esto significa fijense ustedes el poder el gran poder que tiene las redes para ser el conducto y la difusión de noticias falsas además en un elemento que es muy difícil de contrarrestar verdad la enorme difusión verdad podríamos decir infinita en el sentido de que no conocemos el fin no podemos muchas veces delimitar hasta donde han llegado y la gran influencia que pueden tener pues para perjudicar precisamente bueno vamos a decir las dos extremos pero para poder influir dejémoslo en poder en potencialidad poder influir en un proceso electoral de un país bueno pues de la magnitud de los Estados Unidos bueno no se puede hablar de fake news pero también en Europa pues ha habido o sea de noticias falsas en sentido estricto pues en ámbitos políticos también ha habido este fenómeno por consiguiente sin entrar todavía la pandemia ya vemos que la utilización la difusión de noticias falsas y sin entrar claro en los casos individuales de personas anónimas que se han visto perjudicadas por este tipo de acciones ya vemos que es un fenómeno importantísimo es planetario muy difícil de controlar y como digo puede ser muy perjudicial entonces es cuando podemos entrar en la pandemia en la pandemia del COVID-19 o de la COVID-19 o del coronavirus han proliferado muchísimo también las noticias falsas relacionadas pues con diversos aspectos de esta enfermedad tan grave tan mortal como sabemos que es en muchos casos no en todos afortunadamente pero en número elevado de casos y en su contexto pues han aflorado noticias falsas de todo tipo algunas como digo insisto porque no hay que quitar importancia a este nuevo fenómeno muy peligrosas desde el punto de vista de la salud pública como apunta el título de la conferencia pero no olvidemos también de aspectos de intereses económicos relacionados con la pandemia no nos alejamos de la pandemia pero tiene otra vertiente económica que aflora menos que se conoce menos pero que no deja de ser menos importante que se pretende proteger ciertos intereses en los que ahora no voy a entrar pero ya los podemos mencionar un poco más adelante y bueno pues a ver todo este impacto tan enorme que puede tener claro ¿cuál ha de ser la posición del derecho? se podían dar diversas respuestas podrían darse respuestas de carácter tecnológico que parece que no llegan a ser eficaces si claro quieren quedarse seguramente en el ámbito de las noticias falsas y aparte claro está el ámbito del derecho que considero que es muy importante porque como voy a explicar después y voy a intentar digamos demostrar o convencerles de que es así pueden verse afectados derechos fundamentales en un lado y en el otro de esas noticias falsas en un lado pues por parte de quienes utilizan las redes ¿verdad? o utilizamos porque es algo universal las redes de comunicación ¿verdad? como es internet fundamentalmente pero en particular las redes sociales que se sabe que es el conducto que está siendo el conducto más importante incluso algunos apuntan yo no estoy convencido de que así sea pero apuntan que podría ser WhatsApp una de las principales redes sociales de contaminación informativa de desinformación o de noticias falsas bien deberíamos empezar también diciendo que ¿qué entendemos por noticias falsas o por fake news o por desinformación? bueno yo me apuntaría por el momento a la definición ¿verdad? a los juristas nos deja más tranquilos tener ya definido qué es de lo que queremos hablar aunque luego a veces las definiciones no nos aporten mucha tranquilidad sobre ese conjunto de instituciones jurídicas en nuestro caso sobre todo jurídico penales que queremos acotar pero en todo caso podemos asumir que una falsa noticia sería toda aquella información no deja de ser información fabricada y publicada deliberadamente para engañar e inducir a terceros a creer falsedades o poner en duda hechos verificables bueno por tanto si seguimos intentando acotar ¿verdad? el punto de partida nuestro que son las noticias falsas perdón se han señalado dos elementos que comunes ¿verdad? a cualquier noticia falsa que ya lo vemos en esa definición que les he propuesto en primer lugar la falsedad de la noticia y en segundo lugar la intención de engañar de manipular o de inducir a error a los destinatarios con un propósito posterior no simplemente inducir en error engañar o manipular sino que eso pueda tener una serie de consecuencias bien la apertura de las noticias falsas a través de las redes sociales ha arrebatado el monopolio a los periodistas el monopolio que han tenido hasta hace poco tiempo a través de los medios de comunicación que en los que trabajan o para los que trabajan si lo hacen como digamos autónomos ahora bien está se ha abierto ¿verdad? a otro sector que bueno pues que podemos caracterizarlos como grupos opacos y individuos e individuos anónimos esa es la gran diferencia desde entrada que podemos encontrar bueno ya hemos señalado algunas la gran difusión esto es algo exponencial y que caracteriza a las a las tecnologías de la información como medio de transmisión de datos de información de como digo de comunicación entre las personas etcétera pero claro aquí se añade que son grupos opacos quienes promueven todo esto quienes lo realizan o individuos anónimos que son difíciles de identificar bien sabemos que se puede llegar a un terminal ¿verdad? se puede identificar a través del IP del terminal de donde se ha producido esa esa digamos transmisión de en la red introducción en la red de esa noticia falsa pero sabemos que también hay procedimientos para alterar ese IP y que a veces el IP no coincide con la persona al nombre de la que figura ese registro pero bueno tenemos ese campo pero de entrada es así son individuos anónimos y difícil de conocer en cambio en los medios de prensa escrita pues o está la firma con un seudónimo o no está la firma pero da igual el derecho penal precisamente ha construido desde hace ya muchos años muchas décadas incluso del siglo XIX ha construido una forma para asegurar la responsabilidad penal cometida a través de los medios de comunicación y acabará respondiendo pues el director del periódico y quien habla de periódicos habla de otros medios de comunicación como la televisión o por las vías que sea o las emisoras de radio verdad que acabará siendo también el editor máximo responsable de la entidad de comunicación desde la cual se ha cometido el hecho pero esto claro en relación con las las redes de las tecnologías de la información en las redes telemáticas esto ya es más complejo bien están los proveedores de servicios no vamos a entrar ahora en ellos los proveedores de servicios que al fin y al cabo son los que controlan los que controlan no los que tienen la posibilidad de controlar todo aquello que entra en la red a través de ellos mismos de los propios proveedores de servicios y esto ha dado lugar pues a que se haya modificado y esto no es algo baladí algo irrelevante en relación con el tema que estamos tratando ahora de que los proveedores de servicios tengan obligaciones al menos en Europa no conozco la legislación específica sobre la materia chilena pero que en Europa pues la sede digamos el conjunto de la Unión Europea de los estados que conforman en la Unión Europea hay obligaciones por parte de los proveedores de servicios de registrar todo tipo de comunicaciones aunque eso no sea lo que llamamos metadatos no es información de carácter personal pero si eso es metadatos eso va a permitir identificar algunos elementos que podrían llegar incluso hasta el final a identificar al autor o autores de esos sí bien como estaba diciendo en la generación de la pandemia verdad el surgimiento de la pandemia de COVID-19 ha sido un caldo de cultivo para sobre todo a través de internet pensemos que en algunos países hemos tenido periodos de confinamiento casi absoluto en nuestros domicilios con muy pocas excepciones y eso pues ha permitido que la red haya sido un elemento de conexión social con el mundo exterior más allá de nuestros propios domicilios porque de otra manera no podía hacerse entonces claro al mismo tiempo que ha sido un instrumento esencial para podernos comunicar al mundo exterior para poder seguir desarrollando algunas actividades precisamente las actividades académicas universitarias nos hemos podido beneficiar de nos hemos podido beneficiar de las tecnologías de la información y las redes telemáticas para poder continuar con nuestra actividad con nuestros alumnos ellos en sus casas y nosotros en las nuestras y que el curso académico pasado al menos en Europa no haya sido un desastre por tanto claro está la capacidad de penetración de las noticias falsas en relación con la pandemia pues ha sido enorme ha sido enorme aquí en España puesto que vivo en el País Vasco les puedo comentar que la cadena vasca de radio y de televisión precisamente su página en su sitio en internet abrió ya en la primavera pasada del norte o sea decir que sería el otoño en Chile es decir voy a decir el mes así terminamos antes a lo largo de abril a partir del mes de abril más o menos abril y continúan todavía detectando noticias falsas que al principio claro no se sabía si eran falsas pero ellos los que se ocupan de esto dentro de esta cadena han detectado noticias falsas se han confirmado que eran falsas y se han intentado desmentir lo que pasa es que eso está en su red y el que no conozca eso pues esos desmentidos pues no ha podido tener acceso a ellos obviamente esta cadena de televisión de radio y televisión no tiene el monopolio ni de las comunicaciones en el País Vasco ni en el resto del mundo es decir que los ciudadanos hemos podido llegar a conocer cuando eran noticias falsas por otros medios pero claro siempre con la incertidumbre de quién dice la verdad claro cuando viene del ámbito gubernamental pues podemos dar fe o podemos dar credibilidad a cuando había habido desmentidos pues porque al fin y al cabo ellos son los responsables en último extremo de velar por la salud pública por la salud de los ciudadanos y por tanto de aclarar informaciones que pueden ser perjudiciales para la salud no solo para la salud pública sino para cada uno de los ciudadanos en particular en esta en esta sede de la cadena vasca de televisión y de radio pues bueno se habían detectado a estas alturas bueno en junio se habían detectado más de 100 noticias falsas exclusivamente relacionadas con el coronavirus y en estas a estas alturas como decía antes han continuado y pueden llegar hasta los 200 la verdad es que la cadena se encarga de otro tipo de falsas noticias más relacionadas con la actividad política por ejemplo pero ya solo este sector ya indica y lo que puede alcanzar verdad pues una cadena al fin y al cabo de una comunidad autónoma de España indica ya el volumen que puede tener bien esto aquí ha habido verdad posiciones también diferentes desde cómo antes de llegar a la materia penal creo que hay que dar toda esta contextualización sociológica esto la profesora Judith Mikovic ha hablado de las teorías conspirativas y falsedades en un documental que se llama Plandemic y bueno pues pone de relieve como la polémica científica que se ha generado en diversas ocasiones al realizar afirmaciones sin evidencia directa con el sin evidencia científica relacionadas claro está con el coronavirus las principales plataformas de internet han retirado precisamente este vídeo porque tampoco era un elemento clarificador sino que introdujo más confusión según los sus críticos pero bien se han planteado dudas pues si recordamos hace una semana hace ya antes de del invierno de Chile y el verano europeo por ejemplo de algunos medicamentos como la cloroquina y la hidroxicloroquina que si eran eficaces frente al virus y podían dar ya lugar a un tratamiento no a una vacuna sino a un tratamiento eficaz esto ha tenido que ser desmentido por la Organización Mundial de la Salud estamos en la cúspide del organismo internacional que se ocupa de la salud en todo el planeta y bueno pues diciendo que efectivamente no que su eficacia no está demostrada y avisaron de los efectos secundarios que podía tener la toma de estos medicamentos cuando no estaban indicados para las enfermedades que sí que lo están y que está comprobado su funcionamiento pero no para el coronavirus esto también intervinieron en contra de este bulo de esta noticia falsa varias agencias de medicamentos esto que nos indica que bueno pues tenemos órganos que sí que están en condiciones de desmentir estas noticias falsas y que por consiguiente falsas o que no está comprobada su evidencia científica porque muchas veces el lado verdad importante de la de la noticia falsa es la desinformación es decir confundir verdad no diciendo realmente directamente noticias falsas sino introduciendo elementos que inducen que producen confusión sobre la realidad sobre la que se está tratando en este caso sobre el alcance de la pandemia de los medicamentos que se podían tomar etc. ha habido pues claro está no solo estos medicamentos sino otro tipo de recomendaciones que aparecían en internet sin buscarlas sobre la eficiencia de determinados productos bien fueran medicamentos bien fueran productos alimenticios bien fueran de para farmacias en fin y de de otros lugares que bueno pues al final lo que han pretendido estos tenía un fin claro un fin determinado pero otro efecto determinado el fin era conseguir la venta de estos productos que no pues no estaba acreditado o estaba claro que no servían para nada en realidad para combatir la enfermedad ya manifestada pero por otro lado el otro efecto y por tanto eso estaríamos en el ámbito de los engaños defraudatorios no lo voy a calificar todavía como delito pero estaríamos en ese ámbito pero por otro lado claro está al dar una noticia sobre la sobre la presunta eficiencia de un producto el que fuera medicamento ya establecido o no para combatir la enfermedad pues está perjudicando la salud pública porque en realidad lo que se está haciendo es privar de un tratamiento que no sabíamos entonces y ahora tampoco sabemos algo más pero no mucho de qué tratamientos podrían ser eficaces pero en todo caso claro está dar un tratamiento que sí que es conocido que no es eficiente eso pues ha generado problemas ha generado problemas muy graves para la salud pública y que han sido verdad combatidos recientemente pues se han introducido otras noticias falsas estoy hablando de los últimos meses o semanas pues el uso de las mascarillas ha sido objeto de crítica por un lado pero por otro lado una crítica interesada pues intentando que no se que no se difundan esas mascarillas no se sabe con qué finalidades el hablar de la posibilidad de hacerse autodiagnósticos cuando todavía no tenemos los productos que acreditadamente pudieran servir para todo eso en fin podríamos mencionar casos hasta sin fin bueno entonces me gustaría también explicar cuáles pueden ser las causas de las noticias falsas particularmente relacionadas con la pandemia bien para esto porque claro hay que saber por qué se produce este fenómeno y qué qué es lo ha provocado y por qué ha surgido este tipo de reacciones bueno pues en primer lugar habría que decir que hay muchas decisiones restrictivas de los derechos que han sido tomadas por los gobiernos de los diversos estados que han sido decisiones de carácter político nos hemos visto privados de la libertad ambulatoria con distintos niveles de restricción hasta haber un momento en un gran número de países que ha sido como decía antes el confinamiento en domicilio pero claro eso ha comportado limitación pues de una lista larguísima de derechos fundamentales como es el derecho a la enseñanza el derecho a las prácticas religiosas los derechos de expresión y de manifestación claro tenemos prohibido por lo menos en mi país manifestarnos salir de nuestras casas a manifestarnos aunque fuera en los vehículos que son ámbitos aislados y de bueno pues que pueden prevenir el contagio es decir nos olvidamos que no solo verdad lo que primero hemos visto no es que me priva mi derecho a la libertad ambulatoria es un derecho fundamental y que están recogidos en las constituciones como la constitución política de Chile y la constitución española de 1978 entonces claro que ocurre que estas decisiones que han sido tomadas por los gobiernos no dejan de ser decisiones de carácter político por lo que han recibido respuestas de rechazo por quienes sean no vamos a decir con propósitos políticos es decir para desacreditar al gobierno por las decisiones que se han tomado para digamos pues tal vez criticar la privación de determinados derechos como los que he mencionado diciendo que no estaba justificado el principio de proporcionar etcétera pero al fin y al cabo esto es una reacción política a una decisión política cuya decisión de esos gobiernos no vamos a valorar nosotros no tenemos por qué valorar en estos momentos el confinamiento por otro lado pues produjo estamos hablando de un confinamiento domiciliario porque hay otras formas de confinamiento más más leves como es lo que está ocurriendo en mi país en concreto donde yo vivo pues bueno yo no puedo salir de donde vivo más que a las poblaciones limítrofes pero ya no puedo ir más lejos ni en barco ni en avión ni en bicicleta ni en coche bien pues en todo es esto que ocurre pues ha reducido otras vías de canalización de la contestación política y por tanto pues se puede puede intentar crearse verdad de nuevo un ambiente hostil contra los gobiernos difundiendo noticias falsas sobre la mala gestión de la pandemia el agravamiento de la mala situación etcétera esto se ha producido de hecho en mi país en España hubo unas instrucciones dadas por el gobierno a la guardia civil para prevenir esta situación pero claro se hizo con un perfil político desde el gobierno porque se trataba también de acallar las protestas y las digamos las las reacciones de determinados grupos que pudieran manifestar de hostilidad de oposición al gobierno pero no ya por la por la pandemia sino en general con lo cual pues eso se tuvo que que echar hacia atrás porque hubo una reacción de la población española diciendo como el gobierno nos va a controlar si somos hostiles al propio gobierno poniendo como excusa la pandemia bien estamos viendo que son temas delicados se ha comprobado también que las redes sociales constituyen esto ya lo he dicho antes verdad un medio seccional para llegar a muchísimas personas con mensajes decíamos antes anónimos lo que puede garantizar una impunidad aunque sea relativa no sea absoluta en fin la pandemia finalmente en esta primera visión de las causas y de cómo se ha desarrollado ha generado además un enorme movimiento económico y ahora precisamente estos días que se están dando noticias sobre las empresas laboratorios que están trabajando en las vacunas podemos bueno que estamos ya un poco siguiendo estos temas ya lo sabemos pero podemos darnos cuenta del enorme alcance económico que pueden tener las vacunas que se puedan introducir en el mercado para bueno pues para prevenir precisamente el contagio por el COVID-19 o el coronavirus estamos hablando de cantidades ingentes de dinero por lo tanto pues no sería de extrañar que todo este contexto económico bueno pues pueda estar rodeado de noticias en las que bueno pues se trata se trataría a lo mejor de descartar al competidor verdad desacreditar al competidor en relación con lo que está produciendo claro nunca lo va a hacer directamente el laboratorio competidor siempre habrá terceros a los que se utilizará para estos medios bien en resumen creo que estamos ante una situación social gravísima en general de este fenómeno de las noticias falsas que yo creo que es donde hay que reconducir el relacionado con la pandemia y la verdad es que las redes telemáticas los sistemas de comunicación pues son un caldo de cultivo que es muy difícil de hacerle frente pero vamos entonces avanzando que es lo que verdad con las noticias falsas que es lo que está en juego y cuál podría ser la respuesta bien En primer lugar, habría que mencionar que las noticias falsas entran o pueden llegar a entrar en el ámbito del ejercicio de la libertad de expresión, de opinión y de información. Y esto no lo tenemos que olvidar porque estaría en el lado que podría ofrecer, digo podría, solo no es que lo ofrezca, pero podría entenderse que podría ofrecer un ámbito de cobertura a quienes lanzan estas noticias falsas. Empezando, bueno, empezaremos diciendo que la libertad de expresión es uno de los fundamentos del Estado democrático de derecho, pero también la libertad de información, que como voy a explicar, ya será sabido, son dos derechos fundamentales diferentes, muy conectados pero diferentes. ¿Qué ocurre en la Constitución Española de 1978? El artículo 20, apartado primero, letra A, dice que la Constitución Española garantiza el derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. Bueno, la libertad de expresión comporta, según ha expresado el Tribunal Constitucional Español en una sentencia de 1997, el derecho a formular juicios y opiniones sin pretensión de sentar hechos o afirmar datos objetivos. Esto es muy importante porque ya tenemos, con este fundamento jurídico de la sentencia del Tribunal Constitucional Español, ya tenemos una base para distinguir lo que es libertad de expresión, que es lo que acabo de mencionar, de la libertad de información, que es lo que realmente nos afecta, porque la libertad de información se refiere a hechos y a opiniones. Bien, entonces, tenemos también en la Constitución Española que se garantiza el derecho a comunicar o recibir libremente, comunicar, recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la corrupción de conciencia y no viene ahora el caso. ¿Qué ocurre en la Constitución Política de la República de Chile? Yo he estado manejando, ya sabemos que ha habido un referéndum de acuerdo con el cual se modificará, se hará una nueva Constitución, si no tengo mal entendido, de la Constitución de la República de Chile. Yo estoy manejando la versión de 2010, actualizada de 2010, lo digo por si incurrirá en algún error. Bien, es importante destacar, simplemente lo voy a mencionar para que podamos hacer un estudio comparado, en lo que se refiere a estos dos derechos que están ahí, son la pieza clave para entender el régimen jurídico de las noticias falsas, sobre todo en lo que se refiere al derecho a la información. En el capítulo tercero de los derechos y deberes constitucionales, el artículo 19, como saben ustedes mejor que yo, la Constitución asegura a todas las personas, y dice en su número duodécimo, número 12, la libertad de emitir opinión y la de informar, y la de informar. Están aquí, ¿verdad?, imbricados lo que la Constitución española expresa en párrafos separados, pero aquí están claramente recogidos también los dos. De informar sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de responder de los delitos y abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades en conformidad a la ley, la que debe ser cualificada. Bien, yo creo que con esto ya es suficiente. Por consiguiente, la libertad de información es diferente a la libertad de expresión. La desinformación es contraria a la información. Y por consiguiente, como estaba ya hablando, noticias falsas, desinformación es uno de los aspectos, ¿verdad?, en los que se puede proyectar eso, las noticias falsas. Por tanto, consiste la desinformación en manipular la información de modo que se transmite una realidad falsa con un objetivo determinado que va más allá de la mera finalidad informativa. Esto es lo que ya apuntaba antes, ¿no? No simplemente dar la noticia falsa, sino que luego tendrá una finalidad ulterior que puede ser política, que puede ser económica, desacreditación de personas con proyección pública, de los competidores de una actividad industrial, empresarial, financiera o de otro tipo, o incluso, ¿verdad?, pues en relación con la salud pública, en la medida en que esas actividades puedan redundar en beneficio de ella y, si se utiliza la desinformación, en su perjuicio. Bueno, se suele decir, y yo creo que hasta cierto punto es asumible, que existe la libertad de mentir. En todo caso, no es una libertad reconocida constitucionalmente, pero no estamos en principio obligados a decir verdad. Alguien nos pregunta, ¿cómo te encuentras? Estoy perfecto, o si uno está con problemas con el trabajo, me encuentro muy mal, hoy no voy a ir a trabajar. Bueno, esto puede tener consecuencias laborales, ¿verdad?, esto según no. Pero no estamos obligados, en principio, a decir la verdad a las demás personas, podemos mentir, por el motivo que sea. Sin embargo, claro está, la exención lógicamente lo tiene en algunos supuestos tasados por la ley en las que los ciudadanos estamos obligados a decir verdad. Por ejemplo, si concurrimos como testigos en un proceso penal. Es decir, que la mentira no está prohibida, pero forma parte de esa libertad de expresión, pero es irrelevante que la mentira suele ser moralmente irreprobable. Bien, pero claro, sabemos que a partir de cierto grado la mentira no solo es que tengamos obligación de decir verdad en determinadas situaciones sociales, como es el comparecer en un juicio. Pero claro, la mentira deja de estar cubierta por el ordenamiento jurídico, en concreto también por la libertad de expresión, en virtud de las consecuencias que pueden tener para terceros o para la comunidad, para la sociedad, en cuanto tal. Así lo reconoce la Constitución española en ese mismo artículo que les decía el 24, apartado cuarto, que dice que estas libertades, la de expresión y la de información, tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, que son los demás derechos fundamentales, en los preceptos de las leyes que lo desarrollan, que desarrollan ese título, y especialmente en el derecho al honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia. La Comisión Europea, no recuerdo, Fernando, a qué hora ha empezado. ¿Ha sido a la media? ¿Tal vez? Sí, efectivamente. Vale, gracias. Pensaba que el reloj iba más deprisa de lo normal y ya estaba yo pensado que tenía que terminar. Bueno, aún me queda un poquito. Entonces, muchas gracias. Gracias. Bien. Entonces, claro, ahora me traslado exclusivamente al contexto europeo. Pero bueno, por terminar de comentar ese artículo, pues ahí vemos que hay limitaciones. Y esas limitaciones, claro, pues cuando se puede atentar a esos derechos que he mencionado, el honor, la intimidad, la propia imagen, la protección, fíjense ustedes, de la juventud y de la infancia, puede dar lugar a determinados atentados a la comisión de delitos que están recogidos en la ley penal, es decir, en el Código Penal. Pero vamos a seguir avanzando. En Europa ha habido una gran preocupación precisamente de la utilización de las falsas noticias con fines políticos. Por ejemplo, como estaba hablando antes, en procesos electorales, he dicho en Estados Unidos porque fue el más famoso, pero también en Europa ha habido algunos países que han sido objeto de intento a través de noticias falsas, pues, desestructurar el proceso electoral. En España se ha comentado que no hay pruebas. Ese es el problema que tenemos cuando utilizamos las redes, ¿verdad? Es difícil, a pesar de que se pueda identificar el IP de donde ha salido esa información. El último proceso electoral se ha dicho que hubo, pues, algunas manipulaciones con noticias falsas electorales. Por cierto, que no venían de nuestro país, no estaban en nuestro propio país, sino en el extranjero. En uno que estaba también en el continente europeo, pero un poquito más arriba, mirando al mapa hacia la derecha, muy al norte y muy a la derecha, que es muy grande, muy grande. No voy a decir su nombre. Bien, supongo que la habrán localizado. Entonces, ha dado lugar, claro, que las instituciones europeas, en concreto la Unión Europea, que es la que vincula, ¿verdad?, pues, con un proyecto de estados federados, en estos momentos de 26, quitando el Reino Unido de la Gran Bretaña, bueno, pues, emitió en el año 2018 una comunicación sobre la lucha contra la desinformación, en línea, en internet, en línea es más amplio. Y entonces, aquí se ocupa precisamente de esto. También da su definición de desinformación, que es más o menos como la que he dado antes o al principio hablando de noticia falsa. Pero, bueno, en todo caso, se dice que presenta y divulga confines lucrativos o para engañar deliberadamente a la población y que puede causar un perjuicio público, salud pública, por ejemplo. E incluye en este perjuicio concretando las amenazas a los procesos democráticos, perdón, a los bienes públicos, tales como la salud, la salud pública, el medio ambiente o la seguridad, entre otros. Bien, ¿cuáles serían las respuestas que se podrían dar desde el ordenamiento jurídico? ¿Sería necesario introducir algún delito que penase, que castigase, que tipificase las noticias falsas? Yo creo que antes de dar una respuesta a esta pregunta, habría que ver si el ordenamiento jurídico tiene respuestas adecuadas para hacer frente, por lo menos, a algunas formas de manifestación de las noticias falsas. No olvidemos, no obstante, la cuestión de la prueba, ¿verdad?, que sigue siendo un problema en la red, aunque se pueda llegar a identificar, pero es realmente complicado. Y, bueno, con problemas de derecho internacional, porque las redes no tienen territorio físico, muchas veces donde se puede identificar la comisión del hecho. Bien, habría que mencionar aquí que ya el Consejo de Europa, en su convenio sobre el cibercrimen de 2001, de Budapest, intenta resolver este tipo de problemas. Pero, claro, no se ocupa de las noticias falsas, salvo, claro está, que se estén manipulando bases de datos, archivos, etc., para construir a partir de ahí esa noticia falsa, modificando algo que ya existe. Pero eso nos movería en otro ámbito, pero, bueno, podría ser. Entonces, yo, centrándome en otro organismo, ¿verdad?, el Consejo de Europa es un organismo internacional, regional, como la Organización de Estados Americanos, mientras que sabemos que la Unión Europea, como decía antes, es una institución supranacional, política también, y que, bueno, pues tiene la característica que sus normativas son obligatorias para todos los Estados miembros y que, incluso, puede comportar la necesidad de modificar la legislación interna de cada Estado o de modificar o de introducir esa nueva regulación, cosa que no ocurre con lo que hace el Consejo de Europa, que ahí son Estados soberanos, organismo internacional, y, por tanto, tienen que, en el ejercicio de su soberanía, decidir si asumen o no los tratados y convenios que aprueba el Consejo de Europa. Bien, pues, ¿cuáles serían los instrumentos? Hemos hablado del ordenamiento jurídico. Vayamos al derecho penal. Yo me permitiría también, para que se vea que es algo que preocupa a nivel institucional en mi país, por supuesto que también lo preocupa en otros, y es que la Fiscalía General del Estado, ¿verdad?, el máximo órgano del Ministerio Fiscal en España, hizo, hubo este año mismo, un informe de la Secretaría General Técnica de la Fiscalía General del Estado sobre las noticias falsas y que se hizo público, fíjense ustedes, en abril de este año. Es decir, cuando estaba ya emergiendo la pandemia, al menos en Europa, en sus posiciones más graves y más agudas. Los meses de marzo y abril fueron especialmente agudos en toda Europa y en concreto y en particular en España. Bien, este informe de la Fiscalía General del Estado dice, y por cierto que utiliza también la expresión norteamericana, inglesa, de las fake news, dice, las fake news o noticias falsas inundan actualmente las páginas de Internet y las redes sociales, pudiendo llegar a generar confusión e incluso alterar la percepción de la realidad de los ciudadanos. Esto, unido a la actual situación de crisis sanitaria en la que se encuentra sumida en nuestro país, dice, este informe constituye en el caldo de cultivo propicio para que algunas personas, aprovechando el desconcierto existente, traten de atacar determinados bienes jurídicos, entre ellos especialmente el patrimonio y singularmente el patrimonio de aquellas personas que se encuentran en una mayor situación de vulnerabilidad. Aquí, en este informe, considera que cabe una potencialidad de estas noticias falsas incurrir en algunos tipos delictivos y simplemente los voy a mencionar. El delito de odio, que es un delito que ha sido introducido relativamente de forma reciente en el Código Penal español, yo no sé si existe un equivalente en el Código Penal chileno y que, bueno, pues incluye el odio, la xenofobia y otros supuestos, entonces se dice que cabría a su aplicación, pero claro, se debe dar los elementos del tipo, la descripción de los hechos que yo creo que no será tan frecuente. Pero, bueno, cabría esa posibilidad, teóricamente al menos, potencialmente al menos. Los delitos de descubrimiento y revelación de secretos también podrían ser aplicables. Insisto, es una hipótesis de trabajo. Los delitos contra la integridad moral, que también tenemos recogidos en el Código Penal español, los desórdenes públicos, las injurias y calumnias, delitos contra el honor, y delitos, aquí vienen los que yo creo que tienen mayor aplicación, los delitos contra la salud pública, los delitos de estafas o defraudaciones, podríamos decir más general, el intrusismo y finalmente delitos contra el mercado y los consumidores, desde la perspectiva económica que puedan tener. Claro, debemos decir que no es un catálogo completo el que se enumera en esta memoria, en este informe de la Fiscalía General del Estado Española, y no hay ningún obstáculo para considerar que cabría otro tipo de delitos. Por ejemplo, algunos han apuntado que podría dar lugar a lesiones psíquicas. Por ejemplo, hay una sentencia del año 2007 de la Audiencia Provincial de Oviedo, que considera que la difusión de un determinado vídeo es conducta para causar a la persona perjudicado un resultado lesivo, constitutivo de lesiones psíquicas. Argumento que, bueno, realmente yo considero que queda un poco lejano, aunque sí, de la pandemia, porque se mueve en otro contexto. Bien, entonces, creo que, y en eso pensamos varios autores en la misma dirección, que el camino no tiene que ser única o principalmente el punitivo. Sin perjuicio de que los delitos que he mencionado y otros que podríamos, que están conectados con los que he mencionado y otros que se podrían considerar y que podrían resultar aplicables, bueno, pues como cualquier otro tipo de, otra, otro tipo de esta clase de delitos que se pudieran convencer, algunos autores lo que pedimos es una transparencia por parte de los gobiernos. Los gobiernos deben ser transparentes y con esa transparencia se garantiza la prevención de noticias falsas. Si las autoridades sanitarias o las autoridades públicas dan información veraz y, eso sí, bien dosificada, claro, cuando se produzca una noticia falsa, nosotros tendremos un referente que, en principio, podemos considerar de confianza para contrarrestar esas noticias falsas. Pero, claro, tampoco nos podemos fiar en ocasiones de nuestros propios gobiernos. Han demostrado en muchísimas ocasiones que esa fiabilidad no se les puede dar en blanco. Es más, ahora comentaré en los últimos minutos que me quedan algo que ha iniciado el gobierno español, lo cual ha sido objeto de, no voy a decir de una crítica unánime, porque los que siguen al gobierno, que cada vez son menos, pues a lo mejor les parece correcto, pero a otros, en muchos ámbitos de la población española, lo consideramos, yo me incluyo, incorrecto. Pero bien, antes de ir a esto, claro, las falsas noticias, frente a esa obligación de transparencia, permiten hacer una construcción diferente de la realidad, reconstruir la realidad, modificarla para el interés de carácter político o social o relacionado con la salud pública, que convenga al gobierno. Esto nos lo explicaría muy bien Goebbels, el dirigente del régimen nacional socialista, en Alemania, de la primera mitad del siglo pasado, que era precisamente el ministro de propaganda y de esto sabía mucho, y por lo que se ve lo hacía muy bien, lo hacía muy bien para sus intereses y los de su partido, claro está, y del gobierno en el poder. También la reiteración de la mentira o de medias verdades o mentiras, pues son las que pueden producir estos daños. En fin, nos podríamos plantear uno a uno los delitos que he mencionado y otros, ¿hasta qué punto podrían ser aplicables? Yo creo que todos los que he mencionado sí que pueden llegar a entrar en juego, pero con mayor o menor intensidad. Y ya para, bueno, antes querría mencionar esto del gobierno español, pero decir, yo donde veo mayor aplicación es los delitos contra la salud pública, los delitos de descubrimiento y revelación de secretos y los delitos patrimoniales, tanto la estafa y otras defraudaciones, como los delitos de carácter ya económico, como es el delito de difusión de noticias o rumores totalmente o parcialmente falsos, aquí encaja la idea de noticia falsa, sobre personas o empresas con la finalidad de alterar o preservar el precio de cotización de un valor o instrumento financiero. Aquí se ven perjudicadas las empresas competidoras, se pueden ver perjudicadas los ciudadanos como consumidores y consumidores de salud, pues también de esto. Yo, bueno, pues querría terminar mencionando esto de esta última posición del gobierno español, que tiene que ver con todo esto, no directamente con la pandemia, pero se ha publicado precisamente con excusa de que puede contribuir precisamente a eliminar desinformación en otros ámbitos, pero también en relación con la pandemia. Bueno, es una orden de un ministerio, del Ministerio de Presidencia de Relación con las Cortes y de la Dignidad, es que cambian el nombre frecuentemente y es difícil aprendérselo. Es una orden de este mes, del 5 de noviembre de 2020, y dice que el Consejo de Seguridad Nacional aprobó en una reunión del mes de octubre pasado un procedimiento de actuación contra la desinformación. Y entonces lo que se pretende, se dice en su exposición de motivos, que el acceso a información veraz y diversa es uno de los pilares que sustentan a las sociedades democráticas y que deben asegurar las instituciones y administraciones públicas porque se conforma como el instrumento que permite a los ciudadanos formarse una opinión sobre los distintos asuntos políticos y sociales. Bien, esta afirmación no merecería ninguna crítica, sino todo lo contrario. El problema es cómo se constituyó de todo esto. Para esto, esta orden ministerial del gobierno español se apoya en la Comisión Europea, órgano, digamos, gobernamental, podríamos decir, o equivalente al gobierno de la Unión Europea, y que se basa en un plan que puso en marcha en el año 2018. Lo que ocurre es que, aunque no acota bien contra qué tipos de desinformación se crea este instrumento, que cuando ha surgido esta crítica por parte de la población española, por sectores, mejor dicho, de la población española, se ha dicho que, claro, que se trataba de informaciones que vinieran del extranjero porque podían influir en procesos electorales o en otro tipo de actividades de carácter financiero, económico o social. Pero eso no lo dice así la orden ministerial, con lo cual permite extenderlo no solo a una supuesta desinformación que pueda tener su origen según una comisión que es prácticamente gubernamental que se encarna de esto. Bien, no puedo ir más allá, simplemente decirles eso, que hay una comisión que ya está ahí designada, que forman parte, que son todos órganos del Estado, el Consejo de Seguridad Nacional, el Comité de Situación, la Secretaría de Estado de Comunicación, la Comisión Permanente contra la Desinformación, las autoridades públicas competentes y luego dice el sector privado y la sociedad civil. Pero ahí no se sabe muy bien cómo se va a formar. De hecho, ya aunque no se ha nombrado todavía, pues ya sabemos varios nombres que son personas que están trabajando en el gobierno, en el gabinete del presidente del gobierno, lo cual pues indica que hay un riesgo de que ese órgano no sea dependiente para combatir esas falsas noticias y por consiguiente pues hacer frente aquí, claro, con un marcado matiz político, pero claro, a lo que a nosotros nos importa ahora dentro de la pandemia es cómo se podría atajar esto. Termino, ya veo que me he excedido un par de minutos del tiempo, termino. Yo creo que la vía penal no debe ser la principal, sino que la vía principal de contener las noticias falsas ha de serlo mediante criterios de transparencia en el que puedan intervenir grupos sociales o científicos, sobre todo en este caso de la pandemia, sociedades científicas que den información suficiente sin saturar tampoco de información, porque eso sería ir al otro lado, que también puede ser negativo, para prevenir o en su caso, si ya se ha producido, desmentir ese tipo de noticias. Esto corresponde a, por un lado, a la sociedad civil, también al gobierno, en concreto al Ministerio de Salud o el equivalente a las sociedades sanitarias para contrarrestar este tipo de información. ¿Que hay algún hecho que constituye o puede constituir delito? Pues apliquemos los delitos que corresponden, pero no soy partidario, por lo menos, mientras no supere otros niveles o otras formas de manifestación más graves y más peligrosas, de que se introduzca un delito específico contra las noticias falsas en el Código Penal. Porque siempre tendríamos el problema de determinar cuál es el bien jurídico. Si determinamos un bien jurídico, seguro que será alguno de esos que están ya protegidos por otros delitos del Código Penal. Pues muchísimas gracias por su atención. Bueno, profesor, agradecemos de sobremanera la conferencia inaugural del doctor Carlos Romeo Casabona y por acompañarnos en el inicio de este evento. Bueno, profesor, y aprovecho de comentarle que su conferencia ha sido vista a través de YouTube, específicamente desde Costa Rica, Colombia, por aquí también tengo México, Brasil y Bolivia también, y por supuesto en Chile. Esperamos volver a contar con ustedes en futuras actividades de nuestra facultad y ojalá, si Dios lo quiera, presencialmente en Chile. Muchas gracias. Lo esperaremos acá, profesor, con mucho gusto, como siempre. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias, Cristian. Que vaya muy bien, que continúe bien el Congreso. Gracias. Bueno, y dejamos invitado al profesor Romeo y a todos quienes nos ven conectarse a la mesa número uno, titulada Responsabilidad Penal Médica, que comenzará dentro de los próximos cinco minutos. La mesa estará moderada por la abogada Paulina Guti-Raspeña, candidata a magíster por el programa de maestría de nuestra facultad, que contará con los doctores Andrea Perín, de Italia, Juan Pablo Castillo, de Chile, y César Cañete, del Paraguay, que podrán ver por el canal de YouTube Derecho UCN Coquimbo. Bueno, y por supuesto no olviden dar like y suscribirse al canal para no perderse futuras conferencias. Que tengan muy buenas tardes todos. Hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Gracias. Gracias.